Hoy para toda la familia Cázares Directamente desde Zitlapa, sí señor Nos vamos con un éxito más Hoy de mi compadre Rojo Cázares Nos vamos a centro de la pista a bailar la música ¡Vámonos a bailar! Iniciamos, sí señor El tema Vamos a bailar Sí señor Inicia Los temas Y de Provo Cázares Para toda la banda Sin capar Así nos dice Sí señor Vamos a bailar Hoy para mi carnalito Yo he sido Alias El Chax Toda la familia González Vamos a bailar Un sabor Así nos dice Vamos a bailar A gozar Sí señor La cumbia Oye que sabor San Cristóbal La cumbia San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal nos vemos Próximo sabadito La presencia La presencia Lo que le toca Rey Bucanero Vamos a bailar Toda la banda Hoy Así nos dice Sí señor La cumbia La cumbia San Cristóbal San Cristóbal Adela Así nos dice Y en los usuarios Soltero Records La cumbia También se escucha El ritmo El ritmo Y sabor De los chupetones Hoy el sabor Vamos a bailar La cumbia San Cristóbal Pues el amor Publicidad De rojo Cazares Mi compuche El trufi Vamos a bailar Oye el sabor Super Hasta ahí nos quedó Camitas y caballeros Hoy en esta noche